Mi nombre es Cornelio Gaitán García y soy uno de los beneficiarios por parte de la organización JADED, por parte de INDESOL. Y estoy muy agradecido por el programa que he recibido, porque gracias a ellos ya, bueno al menos yo he recibido beneficio porque dejé de ocupar mi letrina y a lo mejor contaminaba un poco el arroyo. Y estoy muy agradecido por eso porque nos han ayudado hasta a evitar la contaminación de nuestro medio ambiente, por lo regular no tomando acuíferos y estoy agradecido por ellos también porque nos mandaron capacitadores, nos dieron el programa y sin pedir un costo alguno esperemos que nos sigan apoyando o a los demás que le falten y realmente lo necesiten. Y gracias por todo y soy de Santa Catarina Cértica. Gracias.